Bueno, en El Infierno nos vamos a encontrar con un cine histórico, hemos vuelto al siglo XIX de La Bestia, aunque El Infierno no es una continuación de La Bestia, es una historia independiente, y es una novela trepidante como las que hacemos, con mucho giro, con mucha sorpresa, que quiere lo primero entretener y tener cautivo al lector, que cuando empiece a leer ya no pueda dejarlo, y todo eso aderezado con la violencia que es más o menos marca de la casa en Carmen Mola. En este caso seguimos una historia de amor que arranca en Madrid y que lleva a nuestros personajes desde el Madrid de 1866, que era muy revolucionario, a la Cuba colonial, donde todavía persiste la esclavitud y debajo de ese paraíso de lujo de La Habana se esconde un infierno. Pues porque Cuba es un lugar muy cercano a España, Cuba es un lugar donde los españoles yo creo que seguimos sintiendo que formamos parte de aquello, y después porque cuando empezamos a estudiar la época buscábamos acontecimientos, buscábamos crisis que nos sirvieran para la novela y nos encontramos con la esclavitud, con que España había prohibido la esclavitud en la península, pero seguía teniéndola en las colonias. Y entonces para las novelas de Carmen Mola, que buscamos siempre los crímenes truculentos y todo eso, pues nos servía mucho y lo encontramos muy adecuado, ¿no? Y además porque nos encanta Cuba. Bueno, la documentación consiste en leer mucho, porque claro, ya no puedes viajar en una máquina del tiempo hasta la Cuba de 1866, pero bueno, sí, consiste en leer la Gaceta de La Habana, que ahí tienes un montón de información del día a día. Encontramos un diario de viajes, de un viajero americano, de Samuel Hazard, que habla casi de lo que costaba el tren, de lo que costaba el café, de lo que costaba tal... Todo es una joya, ¿no? Ese documento para hacerte con las costumbres, ¿no? Con el día a día de la ciudad. Y bueno, el mundo de la esclavitud, el libro Cimarrón, nos ha servido porque te habla, es un esclavo que cuenta en primera persona, un cimarrón que es un esclavo fugado, que se refugia en el monte, en los palenques, cuenta en primera mano todo su cautiverio, cómo era el ingenio, el batey, las jornadas extenuantes de trabajo... Bueno, todo esto, vas leyendo, vas leyendo, y a eso le tienes que añadir siempre como escritor un poquito de imaginación, de sensibilidad, y hacer el retrato más o menos verosímil de cómo era esa ciudad en esa época. Bueno, yo creo que es un tema que tenemos poco presente. Quizá porque no aparece en los libros de historia, porque es algo que pasamos de puntillas cuando lo estudiamos en el instituto, todo el siglo XIX, muy caótico, ¿no? Y yo creo que a todos nos queda como un recuerdo muy confuso de cómo fue aquella época. Y entonces es verdad que, aunque aparece retratado, o sea, aparece contado en otras novelas, no somos los primeros que hablan de la esclavitud en Cuba, pero es algo que tenemos muy poco presente, quizá porque no ha aparecido en el cine, tenemos más presente la esclavitud americana, que es extraño, ¿no? Es como que podemos imaginarnos mejor cómo era la vida en un campo de algodón del sur de Estados Unidos que en la Cuba colonial, cuando en realidad España terminó con la esclavitud después de Estados Unidos. Es el segundo país occidental, el penúltimo país occidental, que abole la esclavitud, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Es algo que no tenemos muy claro. No sabemos si es porque es algo que se ha pasado página, o si porque los hombres, los hacendados que se enriquecieron con esa esclavitud, se encargaron de silenciarlo de alguna manera. Bueno, en la trama que nosotros contamos, que es de colonos asalariados españoles, gallegos asturianos, que llegan hasta La Habana en busca de un trabajo, escapar de la miseria de sus aldeas y encontrar un trabajo, y se encuentran esclavizados con una deuda contraída que no pueden nunca enjugar, tienen que estar trabajando. Esto es muy similar a la trata de personas, esto está pasando hoy día, pero en cualquier corriente migratoria, en la inmigración, en los trabajos, en los campos de fresas, o en cualquier cultivo, hay una explotación laboral que se asemeja a la esclavitud, en los talleres en los que los niños en la India están haciendo camisetas, hay algo de esclavitud. Creo que hay un reflejo muy claro de la esclavitud del siglo XIX en el tiempo actual. Bueno, Carmen Mola ha ido teniendo una evolución, igual que todo al principio, escribíamos de una manera más descarnada y además hacíamos novelas más policíacas, pero también en las madres existe todo el tema de los vientres de alquiler, en la bestia era muy social y ahora el infierno también. Entonces yo creo que nos sentimos cómodos en esto de hacer novelas muy entretenidas, pero a la vez que ponen el foco en algún problema social que creemos que hay que reflexionar sobre él, pero que no queremos reflexionar nosotros, queremos simplemente que el público lo lea y piense lo que crea sobre el asunto. Bueno, para nosotros el equilibrio de la violencia es que la violencia que aparezca sea pertinente, es decir, que no sea simplemente violencia por violencia. Yo creo que en nuestras novelas no hay gore, lo que hay es una descripción de la violencia porque es necesario contar qué sucede para entender a determinados personajes o entender determinadas situaciones. Ese es nuestro límite, digamos, es lo único que nos ponemos. No somos paternalistas con el lector. Creo que, por desgracia, estamos todos muy acostumbrados a la violencia. No es algo que vaya a echar a la gente de los libros. Lo que sí nos parece importante es eso, no eludirlo, no hacer como antes en las películas, que cuando había una escena de sexo la cámara se iba hacia la chimenea. Pues si nosotros estamos hablando de violencia y del mal, es inevitable retratarlo. Bueno, puede pasar, pero eso pasa en todo. Hay veces que también te puede pasar que te excedas con el lirismo o con el lenguaje barroco. Siempre se reescribe y si algo te parece de mal gusto o excesivo, recargado, pues por supuesto que se elimina. En eso consiste el trabajo del escritor, en extirpar lo que sobra. Bueno, era nuestro empeño desde el principio. Cuando empezamos la novela pensamos, vamos a escribir una historia de amor. Y vamos a escribir una historia de amor como un folletín decimonónico. Y entonces era lo que pretendíamos, era lo que queríamos. Evidentemente lo habíamos hecho menos, pero lo habíamos hecho menos en novela. Después la historia de amor siempre, cuando escribes, por ejemplo, televisión, es fundamental que haya una historia de amor. Lo habíamos hecho menos y siempre corres el riesgo de ser un poco más cursi. Entonces teníamos que meterle esos elementos, Carmen Mola, que depinen completamente y evitar que pareciera una historia de amor que es escrita, con todos mis respetos, por Corintellado. O sea, tenía que ser una historia de amor escrita por Carmen Mola. Bueno, pues ahí estaba la dificultad, pero yo creo que nos ha salido bien. Bueno, yo creo que eso somos incapaces de decirlo, porque uno no diseña un éxito, no coge una marmita y va echando aquí cositas y de ahí te va a salir un éxito seguro. Pero no lo sé. O sea, nosotros sí es verdad que hay una cosa que siempre pusimos encima de la mesa y es que queremos hacer por encima de todo novela de entretenimiento. Luego la novela puede tener capas y tiene tema, tiene tema social, hay profundidad psicológica en los personajes, pero sobre todo queríamos hacer un entretenimiento, invitar a la gente a la lectura, como te pueden estar invitando a ver una serie o a ver un partido de fútbol. No una obligación, no esta cosa de voy a salir súper inteligente después de leer la novela, sino que voy a pasar un muy buen rato. Y creo que eso lo conseguimos y eso es lo que ha hecho que entre tanto lector. Pues no, todos hacemos de todo. Nosotros siempre hemos trabajado como guionistas y entonces en el trabajo de guionistas es normal que entre varias personas hagan un producto. Y así es como lo hacemos nosotros. Pues nos reunimos, lo discutimos todo y después nos repartimos las partes. Aquí lo importante es respetar mucho lo que hace tu compañero, admirar el talento de tus compañeros y bueno, pues pasar todos por todas las páginas de la novela de modo que todos consideremos que la novela es nuestra. Es perfectamente evitable, de hecho lo evitamos. Nosotros hacemos las novelas en sí, queremos hacer una buena novela y nos conformamos con eso. Ten en cuenta que precisamente por ser guionistas, si queremos hacer una serie de televisión la podemos hacer directamente. Tenemos la experiencia, el oficio, los contactos y bueno, no tendríamos demasiados problemas más allá de los creativos para sacar adelante una serie. No, no, la novela la queremos hacer como novela y si luego da el salto, pues estupendo porque tiene una segunda vida, porque te hace ilusión verla en imágenes, pero ya está, no buscamos eso. Bueno, nos la ha cambiado el Premio Planeta y saber quién era, Carmen Mola. Fue una combinación de acontecimientos ahí en el mismo día. Entonces, por un lado, el Premio Planeta, claro, es un honor, es una alegría y de repente nos abrió a mucha gente que no nos leía. Porque, bueno, la serie de La Novia Gitana es un policial, es el thriller y eso tiene como un público y a través del planeta llegas a más gente. Y luego, por otro lado, nuestra vida antes del planeta, esto es un poco antes de Cristo, nadie nos conocía, ¿no? Y entonces, pues, tú terminabas tu novela y lo único que hacías era ponerte a escribir la siguiente, no tenías que hacer promoción, estas entrevistas. Y ahora todo esto nos va devorando, de alguna manera, Carmen Mola ha ido convirtiéndose en un monstruo que va ocupando tiempo dentro de nuestra vida y tenemos que pelear para sacar tiempo para seguir escribiendo, ¿no? Esos son como los cambios fundamentales. Lo bueno es que no nos hemos hecho famosos. O sea, como famosa es Carmen Mola y a nosotros no nos reconocen por la calle, vamos a comprar el pan sin problema. Bueno, nosotros siempre hemos considerado que lo nuestro es un experimento de escritura creativa, perdón, de escritura corporativa, ¿no? Entre varias personas y que lo del pseudónimo, pues, era simplemente un paso más para ocultar esa identidad, pero independientemente de que fuera masculina o femenina o que le hubiéramos puesto nombre de robot. Nos daba exactamente igual. Escogimos Carmen Mola por un chiste. O sea, dijimos, Pedro no, Elena no, Carmen a Carmen Mola. Nos gustó y ahí se quedó. Y entonces tampoco le dimos nunca importancia. Después sí que hubo durante unos 15 días, pero en redes sociales hubo, pero en la vida real a nosotros nadie nos ha dicho nada en contra. Hay gente que nos dice, me enfadé mucho, pero se me pasó enseguida. Y bueno, ahora, pues, evidentemente, hoy que ha salido, ayer que salió la novela, pues han vuelto las críticas a Twitter, pero estoy seguro que pasado mañana ya no queda ninguna. Entonces no le damos importancia. Siempre reconocemos, o sea, nosotros no compartimos esas críticas, pero las entendemos. Y siempre decimos lo mismo. Si a alguien le ha molestado, pues le pedimos disculpas. Pero vamos, unas disculpas un poco. Como no nos sentimos culpables, pues tampoco nos sentimos responsables de los empados, de los demás. Bueno, no lo sé si cerraremos la España del siglo XIX. Estaría bien, ¿no? Un tríptico del siglo XIX y saltar a 1898, que sería sumar otros 32 años al tiempo en el que arranca esta, que es 1866. Pero no lo sabemos. Ahora vamos a hacer la promoción, vamos a cuidar un poco, vamos a empujar un poco lo que podamos para que el infierno llegue a la gente. Y bueno, claro que estamos pensando en historias. Nuestras cabezas no descansan nunca, pero ya veremos. Es pronto para saberlo todavía. Bueno, es que es un año, el siglo XIX, que pasa un poco desapercibido, como que en los colegios se salta casi de Napoleón a la Guerra Civil. Y una de las pequeñas paradas que se hacen en el siglo XIX es 1898. Es una fecha bastante señalada. Entonces parece como pedir a gritos detenerse un poco por ahí, en aquella postración española y en Filipinas y demás. Pero no lo sé. Estoy quizá como aventurándome demasiado. No sabemos qué vamos a hacer.